La película dirigida por Patty Jenkins, Wonder Woman, sacó a la luz las primeras imágenes de su secuela, foto tomada de WWE 9 alerta de spoilers, la cinta de Wonder Woman, volverá a la pantalla grande en 2019, durante las primeras etapas del rodaje, se han publicado las primeras imágenes de la secuela de la heroína de DC. Por lo que sabemos hasta el momento, Patty Jenkins volverá a dirigir la producción que será protagonizada, una vez más, por Gal Gadot. De acuerdo con Hipertextual, la nueva trama de la superheroína Diana de Temiscira estará ambientada en los años 80 y el título oficial de la secuela será Wonder Woman 1984. En la primera imagen de la película podemos ver el reflejo de Gal Gadot en unos televisores que muestran la estética retro de esta década. Wonder Woman 1984 No, no se tra de Del Movado de Oceres, sino de la Morda Diana, Steve Trevor, interpretado por Crispine. Welcome to Wonder Woman 1984, Steve Trevor. It's Wonder Woman Ultimateia Kids